Vale, tengo una pregunta para ti Todas las batallas relacionadas con God of War ¿Cuál es tu favorita? Batallas, es que no te entiendo muy bien la pregunta Todos los combates que ha realizado Kratos Pero cuentan los bosses, no cuentan No sé, es que no sé muy bien Cómo responder a la pregunta Porque creo que es demasiado amplia Si me la especificas un poquito más Pues mejor que mejor Vale, pues venga, vamos con God of War Que lo estoy viendo un poquito más Me refiero contra los dioses A ver, entonces no podemos contar por ejemplo En el principio del God of War 1 con esas hidras Porque no son dioses Aunque las envíe Poseidón y sean, ya sabéis Así que, de dioses Ares mola un huevo Sobre todo cuando te lo cargas Y lo que costó llegar hasta Ares Luego, tenemos también a Poseidón Bueno, Atenea O sea, Atenea no es que sea un combate Más bien una cinemática Pero Atenea es muy potente Por cierto, voy a poner el chat Un poquito más grande Espero que se vea Ahí está Ahora mismo está un poquito más grande Y genial Voy a quitar esto Vale Muchas gracias por decirme que soy un crack Voy mejorando un poquito Voy mejorando un poquito A ver cómo se escucha esto Cargar Vale, creo que se escucha algo bajo Puede ser Perfecto Vale, voy a poner el sonido Si acaso un poquito más Así creo que puede estar bien Vale, creo que así puede estar bien A ver, voy a probarlo ahora Pues Con los controles y demás Y perfecto Tenemos también El combate contra Kronos Increíble Tenemos El primer combate Del God of War 3 Vale, yo creo que se me escucha bien Ya me ponéis en los comentarios Si Lo veis un poco mal Y demás Muy bien Muchísimas gracias Caleb Montenegro Por suscribirte ahí al canal La suerte te ha acompañado Espartano Pero tu suerte Acaba hoy Madre mía Pero que flipado Es el cabezayama Este tío ¿Qué te hace pensar Que podrás alcanzarme? Vale Una pregunta Por cierto Me dijiste en los comentarios Que si seguía por aquí Me encontraba pues Unas Unas cosillas ricas Ricas Como estáis viendo ya Si señor Te comprarás la edición coleccionista Del nuevo God of War Mola un huevo Mola un huevo Pero No lo sé No lo sé Porque son 150 o 160 euros Al final Es bastante dinero Es más del doble Del juego Porque a mí me saldrá Por 62 63 euros Así que Es complicado Que me lo pille Porque es demasiado caro Por otra parte Figuras de God of War Y de Atreo Pues puede que sí Que me la pille Pero A lo mejor Fuera del pack No fuera de la colección Vale Aquí habrá que enganchar Engancharse Por cierto Fijaos aquí el mármol Con la lluvia Molaba un huevo Era increíble Vale Perfecto Y Siguiendo con la Pregunta de los dioses ¿Cuál es el mejor de todos? Pues Es que depende A ver El más épico Ahora mismo El que más pienso yo De todos Es Poseidón Poseidón tiene un comienzo Brutalísimo Pero brutalísimo Hola amiguito Quería pillarlo Oye Oye Pero por qué Bueno Pues ya empezamos Con los fails Cuando salga God of War 4 Lo jugarás en el canal Sí Dos veces O sea Dos veces Tal cual Pienso jugarlo en directo Y casi seguro Con mi careto Y en tercer Y en tercer Y en segundo lugar Pues Lo resubiré al canal Lógicamente Pero Creo que editado Creo Igual editado No sé Ya se verá Son 25 horitas de juego Mínimo El directo va a ser Un directo muy muy tranquilo Pasándomelo tranquilamente Y disfrutándolo a tope Para mi El God of War Es un Es muy especial Esta vez no me la juego Con el círculo Venga 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 Pero tío Apártate Corre 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 Me cago en Me cago en panini Chaval Fail 1 Sí Pues fail 2 Ya ¿Cuál es tu God of War Favorito? El God of War 2 Sin duda Sin duda El God of War 1 Me pilló En una época Interesante En la que yo necesitaba Por cierto Antes de De proseguir Un poquito A la pregunta He tenido Algunas etapas En mi vida Y demás Que bueno Pues voy a comentar En un video especial De 7000 suscriptores El video Que va a tener Unas cuantas partes El especial Pues realmente Uff Uff Para no llegar Uff Para no llegar Venga Vámonos 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 Y esta vez Vamos a Estabilar un poquito Vale Me los cargo De una Así que Ahí está Vámonos Fuera de aquí Asquerosillo Vámonos Perfecto Y perfecto Madre mía Yo no seré un crack Lo que me ha costado Por cierto Aquí escuché unas voces No por cierto Ay que viene el fuego todavía Bueno pues estas voces Las saqué Y las tuve que editar Y demás un poquito Para hacer el El video ese De Kratos vs. Hull Y vs. Thor Y demás No oye nada Este tío Pero bueno Tuve unas épocas Difícil Ahora me salta Perfecto Fijaos el mármol Vale Fijaos el mármol Por aquí Es que esto Esto me moló un montón Me moló un huevo Como decía Una época Difícil Unas cuantas épocas Entre comillas Difícil Experiencia Ya sabéis Y con el God of War Vale que me daba miedo Por si moría El 1 Pues lo jugué Lo jugué pirata Y todo el rollo Luego me lo compré Varias veces Porque soy así De agradecer muchísimo Los juegos que me encantan Y era una época En la que necesitaba matar Necesitaba sangre Necesitaba ver sangre Y bueno pues La verdad es que me encantó Por eso Realmente la jugabilidad Ya haré un video Sobre ello La jugabilidad A mi no me atrae mucho Porque no es Mi tipo de jugabilidad Realmente O si no habría traído Otros juegos característicos Como el Devil May Cry O algo parecido De ese estilo Pero no La jugabilidad Es lo peor Lo peor que tiene Para mi el God of War Para mi Para mi En aquella época Necesitaba sangre Y lo que más me gustaban Eran las secuencias De sangre Vale Y subimos Hemos bajado Ahora subimos Si señor Y perfecto A ver Alejados un poquito Y vamos a ver Que hacemos aquí Pero vamos El God of War Que más me mola Es el 2 Sin lugar a dudas Y el que más lo disfruté ¿Por qué? Porque vino Bueno pues Era el primero Y eso Y perfecto Genial O sea vino después LOL Madre mía Chaval Muy al pixel Muy 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 al pixel Vale Si señor Secuencias que molan Un montón Y vámonos Vale Jope Genial Vale Aquí esto ya se complica Un poquito Si no recuerdo mal No perritos No por favor Perritos No No quiero perritos Aprovecho Para ponerme Los auriculares De momento Y a por ellos Perritos Y arpías Lo que más me gustan A mí O sea Bueno en fin Voy a ir a por ellos Venga Vámonos Una menos Y por aquí el chucho Vente para acá Ahí está Si señor Ayuda Es que es para Es para Epa Es para meterle O no es para meterle Al Gracias Me cae Madre mía A tope voy Creo que Poseidón Es uno de los Voces En cuanto a dioses Más impactantes El diseño Es increíble O sea Hades También está genial Pero Fijaos que aquí Ha pasado por al lado Si si Ahora vamos a jugar Al tirachina Vamos a jugar ahora Pero eso Sin duda El God of War 2 Fue el que más disfruté Como digo Voy a hacer un vídeo Dividido en varias partes Con un especial 7000 Contando un poquito La vida mía Con el God of War Y porque me considero Realmente Creo que se va a llamar así El vídeo Porque me considero Un fan distinto Totalmente Al God of War Ya que a mi realmente Como he dicho antes El juego en si La mecánica de jugabilidad Que tiene No me atrapa Uy Madre mía Vámonos O sea Tiene que estar Cagadísimo Es ver a Kratos Empezar a subirse Por ahí lentamente Y temblar La saga La saga Uncharted Tiene rejugabilidad A ver Yo la tengo En el canal Completa La saga Puedes disfrutarla Muchísimo Si la juegas Es muy Peliculera A mi me encanta Por cierto Aquí hay un secretito Si no me equivoco Ahí está Moneda De Hermes Muy importante Para rejugar Luego el juego En esta dificultad Y tener un poquito De ayuda Uy Esta zona Me gusta mucho Vamos a ver Por qué me gusta Tanto Por cierto La muerte de Hermes Es brutal O sea Eso Es totalmente Bestia No es necesario Pillar este cofre Mira el rastro De sangre Que vemos por aquí Si señor Y ahí está Esa voz Por cierto Se la puse A Thor En el vídeo De De Kratos Versus Julve LOL Vale, vale, vale Vamos a relajarnos Que no te atraparé Chaval Círculo Vale, no, no No le atrapo Pero bueno, bueno Bueno Pero ¿Habéis visto la vida Que tengo? Ah, que me mata O sea LOL Y yo digo Este va a ser El segundo dios Más fácil No sé qué No, 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 no Ojo Ojo con la tontería Porque el nota O sea Aunque me cubra Me da O sea ¿Por qué? Bueno, ok Vale, vale Entiendo ya El juego Perfecto No quiero morir mucho Como decía La saga Uncharted Rejugabilidad No es que tenga mucho Aunque tiene multijugador El 4 está bastante Bien LOL Vale Al menos ya lo sabemos Para Ah, vale Que es para un lado Diferente Ok, muy bien ¿Esto lo esquiva O qué pasa? Sí, sí Más rápido En todo Campeón Hasta en morir Y en otras cositas También Un poquito Vale Vale, de momento Eh, la vida Está enterita Lo que eres Tonto Chaval LOL Vale, vale Igual se ha enfadado ¿No? Por decirle eso Mira, me da vida Aquí Gracias Es injusto Que me des Cuando me estoy cubriendo Y todo Que asco No, tío Lo he hecho Es que es diferente Es totalmente diferente Toma Pilla esa Campeón Pilla esa LOL Y me mata Pero, tío Este, tío Es complicado Bueno, al principio Es complicado ¿Cómo me cargo yo a este? Por cierto Pilla la moneda Ojo Porque igual El juego Te la lía Y no has pillado la moneda No la has pillado Claro que no Esto ya me lo ha hecho Varias veces el juego Que cada vez que moría Tenía que pillar Epa Algo anterior Eh, llegué tarde Salió la demo De Go 4 Sí, la verdad es que sí Eh, la he dejado Para más tarde Eh, Go 4 Es el Year of War Vale, no No confundamos No confundamos Que a lo mejor Alguien Alguien se confunde Pues tengo ganas De jugar al Year of War O sea, al Year of War Y yo, tío Ya están Ya te vale, eh Campeón Y no le doy Ríndete Kratos Ríndete Dice El campeón Vale, vale Al menos Ha pillado un poquito Es que, tío Me pone muy nervioso Con tanto Movimiento Kratos Lo tiene que pasar Pasar muy mal Aquí Lo, 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 lo Pero habéis visto O sea Pero me cago en todo Es que voy a morir Voy a Nada muerto Es que Este tío Pero que me pega Tres empujones Y muero Y además son súper rápidos Y no No sé si se pueden esquivar No sé si se pueden esquivar El God of War 3 Empezó épico Me cuentan Por aquí En la mitad del juego Se vuelve soso Y aburrido Sí, está más o menos Un poquito más La parte sosa Por así decirla Decirlo Pero no está mal No me vencerá Un mortal Hay que recordar Que para que algo sea épico Antes tiene que ser Mierda tío Antes tiene que ser Algo épico ¿No? A ver si me haces otra vez Lo de la pata esa Chaval Que pillas ¿Lo ves? Ahí me ha metido Bueno, ahí no me ha hecho Casi nada de vida Por suerte Oh, vale No, no ha dado tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ala, venga Gratuita esa Me va a matar O sea, me va a matar Con la espada del Olimpo Bien, le he dado Algo es algo Venga, vente para acá Vámonos No, mierda Joder Debería relajarme Un poquito Ahí has pillado bien Ahí has pillado bien No, 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 no Vámonos Ahí has pillado también bien Campeón ¿Le rebotan las flechas O soy yo? No tengo más magia No tengo más magia Así que cuidadito Se cae el capullo Ojo que estoy a un toque No Iba a ser el ataque Ahí potente Te sesionó la batalla Contra Zeus Para mí que tampoco Estuvo mal No voy a pillar La moneda esta vez Porque cuando me lo cargue Supongo Que podré pillar La moneda Así que Tampoco quiero Por cierto Voy a utilizar la vida Esta que tenemos ahí ¿Vale? Por si Ey Por si no No la utilizo Pero bueno Trata de saltar Cuando te ataque Ok Ah, vale La pregunta Pues sí La verdad Mierda Pero a ver Pero me cago en todo Chaval Pues sí La verdad Es que somos amigos Para mí Para mí al menos Yo diría que sí O al menos Me considero así Trata de saltar ¿Pero cómo coño Trato de saltar Si es que no puedo No puedo saltar Qué asco de tío Este Vale Me voy a poner en serio Me voy a poner El segundo auricular Ojo Cuidado Tengo los auriculares Puestos Esto ya es otro level Y lo vais a ver Ahora mismo Verás como muero En 10 segundos No, no, no Esto es otro level Venga Pero que Que no puedo esquivar No puedo esquivar Me he pegado una Y luego me he pegado otra Seguida Y no puedo esquivar Nada Ni con Ni con la bolsa Venga pilla En serio No le ha dado Dale cojones No, no, no Pero tío Si es que Qué asco de nota Me voy Amigo Me voy Hasta luego Ah, que no puedo irme A por la vida Genial Muy rápido No, tú lo que eres Tonto, tío Tío, tío Me pone esto nervioso ¿Te lo he dicho? Sí, creo que te lo he dicho Antes, ¿no? No, no Ya me ha pegado una Ah, que Habéis visto la vida Que tenía, ¿no? Pues eso O sea Pues eso O sea Mete unas tortas En nota este A ver, tengo Es que no tengo Mil Uf Ni de coña Tengo para mejorar O sea Ni de coña Prueba a rodar Ojo Porque antes intenté rodar Mientras me pegaba Un placaje de esos Y no me dejaba rodar Y me pegó otro O sea, seguido Me pegó dos seguidos El primero me lo comí Y le di a rodar Y no me rodaba No me vencerá Un mortal Vámonos Déjame descansar Ahora Ahora vas a descansar Pero bien Dío, tío Me ponen muy nervioso Colega Vámonos Pero si eres tú El que estás huyendo Aunque también eres tú El que me estás matando Continuamente Y qué lástima Venga, corre, corre, corre No, no, no Ya empezamos No Pero qué cojones Vámonos Venga ya, chaval Venga ya, chaval No, no, no Ah, que no tengo magia Vale, vale, vale Fallo mío No, pero tío Que le doy a rodar ¿En serio que le doy a rodar? Tengo miedo Vámonos Vámonos Ahí atrás Llevao La espada, por cierto Creo que es la de los chinos ¿A que no lo he hecho bien? Ahí me ha estafado el juego Porque lo he hecho estupendamente Ahí me ha estafado Me ha estafado Me ha estafado Te digo yo que me ha estafado Me cabrearía Pero no tengo ganas de cabrearme Al menos lo hemos hecho mejor, ¿eh? A ver si a la tercera va la vencida Pablo, has muerto ya nueve veces A la tercera, ¿vale? No me vencerá un mortal Venga, vamos allá No, 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 no Es que los placajes Eso es que no me lo espero, tío Habéis visto que he rodado, ¿no? O sea ¡Venga ya! Ruedo y me pongo en su camino Y me pego O sea Venga ya, tío O sea Es que es tan aleatorio Es tan aleatorio Que es injusto totalmente Me da a mí la sensación Vamos A ver qué decís por aquí Está en muy difícil No en difícil Está en la máxima dificultad Y eso para mí es horroroso Porque soy muy malo O sea Si fuese bueno Mira el The Witcher El The Witcher 3, por ejemplo Me lo pongo en muy difícil Y vamos Facilísimo Me río Me río Pero vamos Vamos que sí me río Venga ya, tío Le he dado la magia Joder ¿Por qué me va con tanto retraso? ¿Dónde estás? Ahí está No querías que se me colara Pero tío Si es que encima Las flechas rebotan Las cargadas rebotan Y ahora Cada vez que viene para mí Pues no sé si Mierda Ese sí que lo he hecho mal Tú Venga Ya ha matado una Eso no sé De verdad que no sé esquivarlo Y saltar Es que no lo veo Venga Pero Pero ¿Cómo cojones Me ha estado ahí? Otra más que me da Otra más que me da Tío Si es que me va a matar O sea Si lo toco Muero Porque eso ya ha sido El colmo O sea Si lo toco Muero Mira que creía Que iba a ser Sencillísimo Sencillísimo Pues no Pues no Pues me está costando La misma vida Tío Igual estoy Sacrando un poco Pero vamos Aprovecha cuando se detiene Si el problema Es que me acerco Y en cuanto me acerco Pues ya se vuelve a mover Vamos a ver Si lo hacemos mejor ahora Bien Vale Ya me ha dado una Es que en serio De verdad que no veo No soy capaz de verlo Cuando me revienta Tío Otra vez Venga Pues toma Vale Yo voy a intentar cubrirme Pero me parece Que cubriéndome No sirve de nada ¿Dónde estás tío? Asqueroso Vámonos Me has pillado bien Creo Vale Ok Muere Creo que no le he dado Tío Por poquito Ahora No Tío Le he dado a cubrirme Colega Pero es que Es que habéis visto Que estoy cubierto Y aún así me mata Es que ni Poseidón Me mataba Así Ni Hades Ni nadie Tío A no ser que hiciera Un ataque súper fuerte ¿No? Pero el mierda Este tío Con un placaje De mierda Me mata Colega No me gusta nada ¿Eh? Como lo han hecho Ya podría ser Que me metiera patas O algo En serio Me los quiero cargar ahora O sea No quiero hacerlo yo En otro vídeo Además ¿Para qué me cubro? Si es que no sirve Nada cubrirme ¿Dónde estás? Dos veces Dos veces gratuitamente Cuando me da una vez Me quedo como Mal Me quedo como mal Y no puedo hacer nada ¿Eh? De verdad que no puedo hacer nada No puedo ni rodar Ni cubrirme tampoco La segunda me la Me la como A no ser que falle Es que es demencial Tío El tío este Y muerto O sea Es que ni lo he visto venir Vuela Pega y esquiva Vuela Pega y esquiva Ok Vamos a probar Vale Estaba probando unas cosas Pero eso creo que Con las botas Lo de esquivar Lo de esquivar más rápido Vale Pues Vamos a pegar Cuidadosamente Y vamos a volar Para que no me pegue Pero claro El problema es Saber cuando me pega Es el problema que yo tengo ¿Eh? Realmente Porque también se puede esquivar Lo he esquivado Varias veces Lo que pasa que no sé Cuando Lo he esquivado O sea En plan fuerte Vale Fácil Eso es muy fácil Si no Si me relajo un poco Y no me pongo muy nervioso Ahora 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 Es el momento Pilla Creo que Pero 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 tío Es que no me dejas hacer nada ¿Eh? Nada tío Que no me dejas saltar De verdad que no me dejas saltar ¿Eh? Y yo también Pero si es que no me dejas ni saltar Compañero Imposible Imposible De verdad que De verdad que lo estoy intentando En serio O sea No es cachondeo ni nada No te cubra Esquiva Salta y golpea Con Triángulo Ok Ok El triángulo Lo he hecho mal Vale 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 El truco es el triángulo El truco Y me da Y me da Y me da otra vez Pero es que no me dejas saltar De verdad Venga tío Pero que no me dejas saltar Campeón Me cago en tu prima Chaval Tu prima ¿Quién es? El mechero Y quizás Porque con la llama esa Que me llevas Muérete Pero muérete Asqueroso Me cago en Tu prima la cerilla Tú No para nada Tiene gracia Cuidado que te caes Tú Espérate Espérate Que me la He muerto Habéis visto O sea Me he aprendido No sé Es que De verdad que no Tendría que verme Un tutorial de esto De speedrun Que he visto alguno Por youtube Y no veía Madre mía Como juegan Donde yo estoy Y hay una hora y media Y ellos están Dos minutos Y lo hacen de una forma Un poco asquerosilla También es verdad Pero hey Totalmente legal Lo de saltar Y golpear con triángulo No lo veo señores No lo veo para nada A veces Si Pero es que no le doy Joder Al menos no me quita nada Cuando me hace ese ataque O sea Venga Pilla Que pero Es que me cago en todo Estoy moviendo a Kratos Eso es otro problema Estoy moviendo a Kratos Y de pronto Me sale eso Tío Y ya me lo da por mal Uf Menos mal Pero ahí por ejemplo Estaba moviendo a Kratos Y no me lo ha dado mal Por poquito Uf Pero Apártate Lo ves que hay veces Que no me ataca Tranquilito No Le he dado a esquivar Tío Venga hombre ¿Dónde estás? Vamos Vas a pillar No lo siguiente Pilla cojones Venga Vamos Vamos Cuidado que te caes Cuidado que te caes Mierda Mierda Ahí no se ha caído Ey Joder que no le doy ni una Vámonos Sí señor A la primera O a la segunda No Tampoco sé muy bien contar Espartanos Por guerreros Ya está Joder ¿Pretendes matarme Cuando no tengo Ninguna manera De defenderme? No es justo Pero tú tienes Tu propio código De honor ¿Verdad Kratos? ¿Y ese honor Para qué te ha servido? Para tener pesadillas De todos tus fracasos Sí señor Por fin Guau Ya Kratos Ha dejado de prestarle atención Ha visto esas Botas tan chulis Ha dicho Uh ¿Y para qué va a decir? Anda Déjame las botas ¿Vale? Te dejo libre Pero déjame las botas No, no, no Ya se las quita él Hombre Mierda 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 Ojo Cuidado que me mata Que no me acordaba de Los Quintime Events Por cierto ¿Qué opináis de los Quintime Quintime Events? ¿Qué opináis? Fijaos el chorreón Guau Brutalísimo Brutalísimo ¿Qué opináis? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Qué opináis del nuevo God of War Que no lo va a traer? Eso parece Guau Tío Yo te dejaba así Todo el día Compañero Pero no Igual este es pariente Del Que hemos visto Del Jedi Star of War Esos que sufran Todos Un saludo a Luis Israel Reyes Mairena Oh yeah Así señor Como mola ¿Eh? Por cierto Hoy Seguramente os suba Un unboxing Bastante largo Sin editar Y sin nada O sea Lo podéis adelantar Y todo el rollo Vale También podemos mejorar Sí Bueno Ahora Ahora aprendo Primero esto Que no quiero que se me olvide Gracias Vale Y como Vale Ok Muy bien Tenemos también Triángulo No Vale Tenemos la X Para A ver A ver A ver Momentito Que los controles Ahora mismo Vale La X Entonces Perfecto O sea Con la X Únicamente Fijaos El mural Como mola Ok No sé Por qué Se me ha ido Para allá Kratos Ahí está Eso ya está mejor Voy a pillar vida No hombre ¿Para qué? Si yo no la necesito Si soy tu Pero hombre Por favor Vale Pues podemos dejarlo Por aquí Justo Yo creo que sería Sí, sí Lo voy a dejar Por aquí Señores En fin Lo dicho Muchísimas gracias Por ver el directo Por estar ahí Y nada No puedo estar más agradecido Un saludo Y hasta más ver Adiós Sonido 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 Gracias.